Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no, no se lo hubiera dicho, porque me voy a prepararles un lugar Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo Para que donde esté yo, estén también ustedes y a donde yo voy, ya saben el camino Tomás le dice Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino Jesús le responde Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre Ahora ya lo conocen y lo han visto Felipe le dice Señor, muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces Felipe Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre Como dices tú, muéstranos al Padre No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí, el mismo hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí Si no, crean en las obras En verdad, en verdad les digo El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta nueva semana de Pascua, en este quinto domingo de Pascua Escuchamos un fragmento, doce versículos del capítulo 14 de Juan De ese largo discurso de despedida En la última cena Del capítulo 13 al 17 En todo el evangelista Juan Y hoy quisiera resaltar Tres frases de Jesús En este evangelio Que nos dicen mucho también A nosotros La primera frase No pierdan la calma No se turbe el corazón ¿Cuál es la primera frase? No se turbe el corazón Esta frase Que Jesús dirige a sus discípulos Y que lo hace en medio de la cena pascual Es decir, antes de la pasión Vean que contexto bonito Forma parte de lo que podríamos nosotros denominar El testamento Forma parte de lo que podríamos nosotros Denominar una invitación que hace Jesús a sus discípulos Pero que también hoy nos hace a nosotros A no angustiarnos A no perder la calma A no dejarnos turbar el corazón A no desesperarnos A no dejarnos invadir por la tristeza Por el miedo y por los problemas Bien es cierto que los tenemos Y que a todos nos afectan Problemas familiares Las discusiones en la casa Las enfermedades La falta de trabajo Los problemas sociales y económicos Por los que pasa nuestro país Las dificultades De la migración Etcétera, etcétera Pero han de resonar en el corazón Las palabras de Jesús No se turbe el corazón No pierdan la calma Y no como pañitos de agua tibia Sino como hombres y mujeres de fe Que sabemos Que no es Lo material o realmente relevante Recordarán ustedes Que en todo el evangelio Y en varios espacios De la sagrada escritura Cuando los discípulos Estaban pasando por momentos difíciles Siempre Jesús Se les acercaba Y les decía No teman Aquí estoy yo Pues es lo mismo Que les está diciendo Atención Antes De que el mismo Jesús Vaya A padecer Cualquiera podría decir Bueno en el momento Más angustiante de Jesús Y nos está pidiendo calma Pues sí Y luego Jesús También les va a decir Aquí estoy yo con ustedes La paz esté con ustedes Sintamos entonces En el interior del corazón Este primer llamado A comunicar A todas las personas Que convivimos Y que con las que nos encontramos Que en Jesús Encontramos nuestra paz Y ese es el primer elemento Jesús nos invita A no perder la calma Porque en Él Encontramos nuestra paz Porque en Él Encontramos nuestra tranquilidad Porque en Él Encontramos Y nos vemos libres De toda angustia De toda tristeza De toda zozobra Pero luego sigue el Evangelio Y nos trae otra Bonita frase En la casa de mi Padre Hay muchas moradas ¿Cuál es la segunda frase? Vean familia Que bonita esta metáfora Que nos presenta hoy Jesús La casa del Padre Es una metáfora Que nos habla De esa felicidad plena De ese momento sin fin Que vamos a tener Con el Señor De ese lugar Que Él nos está preparando Y por tanto Lo que llamamos cielo No lo podemos reducir Simplemente a un lugar físico Sería muy pobre Lo que nosotros llamamos cielo Es un estado de vida Y como estado de vida Nos lo está preparando Dios Jesús Para poder estar Ojo Estado de vida Para poder estar Para poder sentirnos En el cielo Cuando uno Escucha A los grandes Místicos En sus revelaciones Escatológicas Y justamente Estos días Que hemos venido Consagrando A la Virgen de Fátima Nuestra vida Y hemos venido Reflexionando En torno A esa preparación Del ángel Y a esas apariciones Pues son apariciones Escatológicas Y proféticas Como bien nos ha enseñado La iglesia La de Fátima Y muestra El estado de vida De los pastorcitos Pero también El estado de vida Que anhela a Dios Para cada uno De nosotros Por eso el cielo No lo podemos Nosotros ubicar Y reducir A algo material O algo Espacio temporal Sino que si ampliamos El espectro Somos capaces Por nuestra fe Y por lo que Profesamos Cada domingo De creo En la resurrección De la carne Mantenernos Como una Afirmación Llena de esperanza En que ese Estado de vida El estado De vida Del cielo La morada La habitación La mansión Que Dios Nos está Preparando Es Al estado De vida Que Él Continuamente Nos llama Pero eso Depende También entonces De que Del camino De la verdad Y de la vida Que estemos Nosotros Llevando a cabo Si llevamos Un camino Desprovisto De Dios Si llevamos Una vida No en la verdad Sino en la mentira Y si llevamos Una vida Afanada Atareada Sin disfrutarla Sin pasión Pues difícilmente Vamos a estar En las moradas Del Señor Y hemos escuchado También Con San Pablo En esa primera Carta A los corintios En el capítulo 15 Como lo que se entierra Es corruptible Y lo que resucita Es incorruptible Vean que importante Y nos fijamos En que En lo corruptible En si estamos Bien peinados A ver Que no tengamos Unos kilos De más En que vayamos Bien arreglados En como nos Queda esta ropa En lo material Cuando el estado De vida pleno La morada Del cielo Es incorruptible Que es lo que Vamos a tener Allí El alma La pregunta es Como estamos Teniendo nosotros Nuestro corazón Nuestra vida Nuestro espíritu A ese estado Al estado Del cielo Estamos llamados Todos los seres humanos Y eso es lo que Significa entonces Esa imagen Múltiple De las habitaciones De la casa Del padre Que él nos está Preparando En ella Podemos caber Todos Sin duda Alguna Allí estamos Todos llamados Allí podríamos Llegar sin Exclusiones Sin discriminaciones Sin ningún Tipo De Fronteras Pero como Llegamos allí Como estamos En un estado De vida De cielo Si cumplimos Y vivimos De acuerdo A las enseñanzas De Jesús Y finalmente Pues este texto Más que conocido Por esa frase Lapidaria De Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida No podríamos Pasar este Quinto domingo Sin decir algo Y esa es la tercera Frase que quiero Rescatar Yo soy El camino La verdad Y la vida Las tres frases La primera frase ¿Cuál es? No se turbe Nuestro corazón Segundo En la casa De mi padre Hay muchas moradas Tercero Yo soy el camino La verdad Y la vida Y es que La pregunta Que hace Tomás Señor ¿A dónde Nos? No sabemos A dónde vas ¿Cómo podemos Saber el camino? Pues Jesús Le responde Con una de las frases Más recordadas Como le decimos Lapidarias Yo soy el camino La verdad Y la vida Saben ustedes Que la expresión Del yo soy Es muy patente En todo el cuarto Evangelio Yo soy el buen Pastor Yo soy el agua Yo soy la luz Yo soy la puerta Pues yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Es la manera Como Jesús Se nos quiere presentar Trayendo a colación Aquello con lo cual También se presentó En el éxodo En ese capítulo 3 Versículo 14 Yo soy El que soy Esa es la identidad De Jesús Y esa es la identidad De Dios Y la emplea Jesús hoy En tres elementos Puntuales El camino Por supuesto Sus enseñanzas Su ejemplo Son el camino Que nos conduce A la felicidad Son el camino Que nos conduce A dónde A estar En las moradas De Dios Allí Donde Él Nos tiene Todo preparado Allí Donde si somos Capaces De aceptar La invitación Pues tendremos La posibilidad De ir a vivir De estar De estar Como estado De cielo Pero luego Nos dice Nos dice Y además Yo soy La verdad Jesucristo Es una revelación Veraz En Jesús No hay asomo De mentira Porque en Él Se cumple La salvación A plenitud Porque en Él Se cumple Hasta el último Ápice De las enseñanzas De Dios Porque Él Es una roca Firme Como tiene que ser La verdad La verdad No vacila La verdad No es Blandengue La verdad Es firme Y Él Es la vida Recordarán Ustedes Tú tienes Palabras De vida Eterna Cuando exclamaba Pedro Al oírlo Decir Yo soy El pan De vida A quien Más Acudimos Cuando sentimos Que nuestra vida Está en peligro Cuando nos Falta vida Cuando estamos Tristes Cuando estamos Angustiados Vamos a ir A Él Que ha agregado En su En sus Palabras Yo soy La vida Y he venido A que tengan Vida Y vida En abundancia De tal manera Que en este Domingo Querida Familia Quisiera Invitarlos A que confiados En Jesús Que como dice Y como le dice A Felipe El que me ha visto A mí Ha visto A mi padre Pues confiados En Jesús Confiados En esa palabra Pidámosle También A la Santísima Virgen Que nos direccione Por ese camino Por esa verdad Y por esa vida Que podamos Nosotros Descubrir En las enseñanzas De Él Como Encontramos La tranquilidad Plena Como No Nos dejamos Llevar Por las Angustias Como Vamos a tener Un estado Pleno De cielo Y como Siguiendo Sus enseñanzas Su evangelio Estaremos Siempre Por la sendera Por el sendero Por el camino Perfecto Sobre la roca De la verdad Y sobre la vida Que es En abundancia Que así sea Que así sea Que así sea